Sí, no, muy bien, ¿verdad? Somos autocríticos, ya pasamos los partidos de preparación, los partidos de competencia son otra cosa, otra historia, estamos muy enfocados y deseando que sea lunes. Ahora bien, estás en una posición donde hemos tenido por mucho tiempo jugadores que se han consolidado, ¿cómo sentís esa presión ahí en el medio campo? No, no siento tanta presión, ¿verdad? Estamos trabajando para esa oportunidad, ya en competencia, como te dije anteriormente, es otra cosa y deseando llegar a ese partido para sacar el resultado. Crisipo, bueno, el rival primero que es Panamá para el debut, es un equipo que ha ido haciendo las cosas bien y ya ha complicado la selección en los últimos juegos, ¿verdad? ¿Qué han evaluado precisamente al rival? Pues Panamá, porque siempre se dice que en torno a esos tan cortos en el partido vital. Sí, como se dice, el primer partido es vital, ¿verdad? Tenemos un muy buen material humano, estamos confiados en el equipo que tenemos y no tanto en el rival, sino que estamos enfocados en nosotros para el primer partido. O sea, ¿sentís que en este primer partido se puede jugar esa cabeza del grupo? Sí, claro, sí, siento eso porque es un rival directo que hemos tenido, ¿verdad? Y también por comenzar con el pie derecho. Listo, pero en esta Copa, ¿qué podemos superar diferente de Costa Rica de las últimas ediciones, donde tal vez se queda con el sabor de que se ha quedado de ver por la historia que tiene Costa Rica en la CONCACAF? Sí, bueno, tenemos un equipo muy bueno, ¿verdad? Que podemos jugar de pie a pie. En los partidos anteriores lo hicimos en varios lastros del partido, ¿verdad? Que tenemos que mejorar en eso y creo que vamos a ver un Costa Rica agresivo y de buen pie a pie. ¿Les preocupa algo de algún rival, sobre todo de Panamá, que hablaban que es en teoría el más fuerte del grupo? Sí, no, como te dije, ¿verdad? Ahorita estamos enfocados en nosotros, en mejorar y llegar a la competencia el lunes lo más fuerte posible. Precisamente en mejorar. Creo que durante mucho tiempo la fortaleza de la selección era la defensiva. ¿Sentís que hace falta todavía? O sea, que tal vez en ese momento donde éramos tan fuertes ya no son. No, este, bueno, como vuelvo a decir, ¿verdad? En los dos partidos anteriores es para vermos gente nueva, ¿verdad? Que no habíamos estado en el proceso. La defensa siempre ha estado muy bien. Nos falta un poco en el ataque, pero hemos ido trabajando en eso y ahorita el equipo está muy bien.